Hoy por hoy mis cuervis empiezo con la base de la baraja me encanta, me encanta representa a un hombre mirando en las alturas hacia el mar y montañas distantes puede ver todo lo que tiene adelante y es consciente de las oportunidades inminentes ahora estás en marcha con confianza y decisión advirtiendo además que puede haber mucho más de lo que tú creías hay oportunidades esperando que la tomes en tu triada de hoy que nos dice que el 6 de espada tu concentración mental te puede ayudar a dejar tus problemas atrás dando lugar a tiempos mejores es importante hacer frente a los problemas desde un punto de vista mental pensando a través de ellos todavía hay más problemas por delante pero lo peor ha terminado los desafíos y los enfrentamientos serán superados las luchas son necesarias para ofrecer el crecimiento que necesitas para encontrar tu camino hacia un mejor futuro en el si y el no el 6 de espada simboliza un viaje o una escapada hacia la claridad mental sugiere un mundo mejor un futuro positivo o posiblemente un periodo de calma delante de ti seguir adelante puede requerir que uses tu lógica o intelecto natural pero los resultados finales son de carácter positivo la respuesta un rotundo sí la gran sacerdotisa es una gran carta espiritual simboliza cierto dominio sobre el mundo espiritual representa la posibilidad de embarazos se puede decir que te encuentras en una fase mucho más atractivo atractiva para los demás es momento de elegir pareja pero con mucho cuidado pues te llegarán muchas y muchas y muchas opciones y si ya estás amarchantada pues cuida lo que tienes te lo dice la voz de la experiencia confía en tu intuición presta atención a tus sueños las sincronicidades son probables ahora esta carta está regida por acuario busca tu signo oculto es de mucho match para ti enamores representa las puertas abiertas pero que tienes temor a atravesarlas tu palante mi cuervito finalmente el paje de espadas tu personalidad puede depender hacia lo terco y obstinado si es que la sota te representa en esta triada pero también es un indicativo de gran capacidad de análisis y una naturaleza energética tienes una predilección hacia identificar el núcleo de los problemas y evaluar con precisión tu propia postura en ellos esto te permite ser un excelente negociador en cambio si la carta se refiere a una situación prepárate para muchas decisiones importantes y rápidas confía en tu razón y juicio para superar las dificultades hay un profundo deseo de cambio que te está volviendo irritable y agitado el buscar la verdadera independencia mental te llevará hacia una percepción más clara en tus motivaciones y las de los demás todo deseo que tengas mi cuervis es un rotundo sí soy Gaby Gaviota del Lungar del Cuervo bye bye